Bueno, bueno, les invitamos a todos que vayan sacando la libreta, ¿verdad? Porque esas clases no las vamos a volver a dar. No las vamos a volver a dar porque realmente las clases tienen que ser anotadas, ¿verdad? Papel y lápiz. O que saquen la computadora. O que la computadora. Aplausos para la chica dorada, señores. Bueno, ahí tenemos la chica. Paneja los controles, Oscar, por favor. Ahí estamos con todos los poderes. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Saluditos? ¿Qué tal? ¿Cómo lo están pasando? ¿Dónde nos visitan? De Guatemala. De Guatemala. ¿Podrían mandar un saludito a toda nuestra gente? Venga, tranquila, sí. No, miren. Creo que pueden mandar un saludito a todos los amigos. Bueno, señores, miren a quién tenemos acá. Vamos a ver a quién tenemos. Hola. ¿Con quién tenemos el gusto? Paola Catalán. Paola Catalán. Ella nos visita desde la ciudad de Guatemala. Hermanos guatemaltecos. Acá les van a mandar un bonito saludo. Saluditos a todos los salvadoreños. Estamos aquí visitando su país. Es muy hermoso, conociendo el centro del Salvador. Porque nosotros lo conocemos. Pero todo está muy bonito. Está bonito. Muy hermoso. ¿Ya vino a bailar? No, a eso veníamos a bailar, pero no hay nadie bailando. Vaya, mañana, el día de mañana a las 2 de la tarde comienza acá el ambiente. Y se termina como a eso de las 7, 8 de la noche que está terminando por acá. ¿Verdad? Véngase. Aquí la vamos a esperar. Pues nosotros queremos ser los primeros de bailar con usted. Ajá. Eso. 24, 7. Y mire, yo veo más bailarinas ahí. Sí, ella también. Por favor. ¿Verdad? Que no las empuje. No las empuje. Por favor, me las trae mañana. Ah, ok. Oiga. Me las trae mañana porque nosotros las queremos a bailarinas, ¿verdad? Así es que un saludito también especial para toda esa gente que nos está viendo de todas partes del mundo. ¿Verdad? Saludos a toda la gente que nos esté viendo de todos lados. Y pues invitándose a que vengan a conocer este hermoso país, ¿no? De igualmente Guatemala que es otro país hermosísimo. Entonces, a todos, un saludo. Saludos, Guatemala. Saludos a todos los que nos están viendo, ¿verdad? De todas partes del mundo. Gracias por venir a visitarnos, ¿verdad? Gracias. Gracias, mi reina. Gracias, ¿verdad? Cuídense. Mucho gusto. Buenas noches. Bendiciones. Bendiciones salvadoreños. Así, mire. Así, te vamos a mostrar. Vamos a ver. ¿Para seguirlo? No, claro. Y me va a alcanzar rápido. No, una chica doblada a bailar. No, ahí se viene porque nosotros queremos echarnos la bailadita. Gracias desde Colombia. Gracias, gracias. Saludos. Bendiciones desde Colombia. Bueno, seguimos con las clases de la chica dorada, la doctora. Hoy la chica dorada es la doctora de la plaza, señores. La doctora de la plaza, miren la que es doctora, es modelo, es cosmetóloga. ¿Y qué más es? Soy doctora y también clases de sensualidad. ¿Hola? Hola. ¿De sexualidad? Ah, o sea, ¿y de qué trabaja usted, doctora? Yo trabajo del placer. ¿Cómo? Trabaja del placer. ¿Y cómo es eso, doctora? Cuéntenos. Trabajo social de placer, le llaman. ¿Usted trabaja social de placer? Ajá. Ajá. Qué bueno, mire, 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 qué bueno, ¿verdad? Qué excelente. Vaya, cuéntenos usted algo que recuerde. Bueno, ya nos dijo que usted es hija de padres salvadoreños, ¿verdad? Sí. Ok. De padres salvadoreños. Padres salvadoreños. ¿Y esos, sus padres eran guapos porque usted salió guapa también? Mi mamá es guapa. Ajá. Mi papá es guapo también. Guapo, ¿verdad? Sí. Ajá. Pero mi papá quedó de cáncer que está en los cielos porque falleció. ¿Falleció? Yo cuando quedó de dos años. Tiernita, tiernita. De dos años, ¿verdad? Ok. Tiernita de dos años quedó usted, ¿verdad? Mi papá le dio cáncer y se le cayó todo el pelo. Se le cayó todo el pelo. Sí, y mi papá se llamaba Luis Hueso. ¿Luis Hueso? Luis Hueso. Luis Hueso, ¿verdad? Bueno, un saludito para don Luis Hueso que nos está viendo desde el cielo, ¿verdad? Sí. Desde ya nos está viendo don Luis Hueso. ¿Y su mamá todavía vive? Mi mamá vive con mi abuelita y mi tía. ¿A dónde vive su mamá? En Xuchitoto, Cuscatlán. Xuchitoto, Cuscatlán. Señores, los que ustedes han visitado en Xuchitoto, es un lugar muy bonito, muy hermoso, ¿verdad? Mi mamá no tiene, mi tía tiene, la hermana de mi mamá, la hermana de mi mamá, tiene celulata de mi tía, pero mi mamá no tiene celulata de mi tía, pero mi mamá no tiene celulata. Y mi tía mira YouTube. ¿Mira YouTube? Mira YouTube. Y se mete en su canal de Sergio Basile. Ah, seguidora de Sergio Basile, saludoreño. Ajá. Ey, qué bueno, mándenle un saludito, mándenle un saludito. Un saludo a mi tía, un saludo a que, un gran saludo a mi tía Consuelo que me está viendo de Xuchitoto, Cuscatlán. De, que le está, que está viendo del canal de Sergio Basile. Un gran saludo, y nombre, ese tío, te quiero a tía Consuelo. Tía Consuelo, saluditos tía Consuelo, desde la Plaza Libertad, de parte de Sergio Basile, saludoreño. Acá estamos con la chica dorada. Eso, la chica dorada, pues nos cuenta, ¿verdad? Cómo es el ambiente. ¿Usted quiere un cafecito, chica dorada? Sí, sí. Realmente un cafecito, porque también en las entrevistas, también tiene derecho a un cafecito, ¿verdad? Están disfrutando un cafecito rico, ¿verdad? Porque la chica dorada tiene mucho estilo, ¿verdad? Mira, mire, y esa camisita tan bonita, ¿quién se la regaló? Esta, esta, esta lucha yo la compré. ¿Usted la compró? Gracias a mi fuerza. Gracias a su esfuerzo, a su trabajo. De mi trabajo. Es duro su trabajo. Yo la compré. Es duro su trabajo. Sí, ese pantalón lo compré, ahí en esa cara corazón, que valía 15 dólares. Ah, ahí, ¿modelo lo quiero ver? Este. Ah, porque con eso, con eso han de venir más clientes, me imagino. Y esta lucha la compré en los tapates, me costó 6 dólares. Sí, pero yo creo que con eso, así como se ve de guapa, usted ha de tener muchos... Muchos enamorados. Enamorados, ¿verdad? ¿Cuántos enamorados tiene a diario usted que se la cuentean? Que le dicen, hola chica dorada, ¿cómo está? Como unos 20, bastante. ¿Uno 20? Sí, bastante. ¿Así, así? Bastante, me enamoran. Usted es guapa, muy bonita. Usted es guapa. Usted es modelo, le dicen. Sí. Mire, qué bonito. Vaya, aparte, pero usted no les hace caso a todos. Los hombres feos no, son los hombres guapos, sí. Ah, los hombres feos no, los guapos sí. No, los guapos sí. Ajá. Y a usted, vamos a ver, usted es buena. Para seleccionar, o sea, cuando no le gusta a alguien, ¿qué hace usted? Cuando que yo, cuando que no me gusta un hombre feo, ¿yo sabe qué le digo? ¿Qué le dice usted? A mí no puedo porque ando con la... ¿Ando mal? Ando mal. Ajá, ando mal. Así que no puedo porque ando mal. Ajá. Por favor, vuelva después. Por favor, vuelva después. Ajá. Pero se van. Se van, se van. Sí, y viene, se sienta un hombre guapo aquí, así va, en la banca. Entonces, y él me dice, vamos al cuarto. Vamos, pero dijo, porque me gusta. Ah, porque le gusta. Ah, pero sí, le digo, vamos. Usted, usted sí se lo merece. Sí, sí se lo merece. Ajá, y el que no es guapo, que a usted no le gusta, usted no se lo merece, le digo. No, no se lo merece. ¿Qué horas te vas a ir, dijo, para la plaza Morazán, digo? Pues ya nos vamos a ir porque estamos platicando ahoritita con la doctora. Estamos platicando con la doctora y ya nos vamos a ir, ¿verdad? Porque la doctora, pues, es difícil agarrarla en estas horas, ¿verdad? Y ahora en este horario que usted tiene, pues, es muy bueno. Así es que, saluditos para la doctora. ¿Quiere un pasito también? Ah, claro. ¿Quiere un pasito? Pídalo, pídalo, pídalo. A ver, dénme... Este. Hola, Chayán. Hola, chayán. Me viniste a acompañar, chayán. Chayán, ¿por qué viene enojado? Ah. Vení enojado, chayán. ¿Yo por qué, guadamí? ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Ah. ¿Qué te hizo? A ver. ¿Qué? ¿Le dan a cachetado o qué? ¿Por qué? No, es que venía así. Venía, no sabe, extraña, venía. No, hombre, yo por qué iba a venir. No, ¿qué te hizo? A ver. No, bueno, que te cuida, que le vaya bien. Nada. Bueno, chayán, fíjate que tenemos acá, chayán. ¿Vas a querer café? Sí, hombre. Ay, hombre, cómo. Vaya, 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 chica dorada. ¿Quiere usted quesadilla o está bien con ajepán? Con esto. Ok, chayán, ¿quién tiene quesadilla, pajarito? Pedí un cafecito porque ahorita estamos conversando con la chica dorada. Entonces vamos a seguir con la conversación muy rica que tenemos, ¿verdad? Un momento, ¿cómo rica? Ah, sí, que usted, chayán, si usted supiera lo que estamos hablando, pajarito, va. Ajá, ay, niño. Ay, ahí se le dio el huecal, va. No, pajarito, si supiera lo que estamos hablando, niño. ¿Qué es eso? Ay, niño. Sí, Lorena nos está confesando de todos los amores que tiene. Ajá. De todos los amores. ¿Y chayán, qué número de amor ha sido? El 10. El 10. El 10, ¿qué? El chayán ha sido el número 10, el chayán, el chayán, el chayán. Ajá. Sí, porque siempre he estado ahí cuando ella quería apoyo. Ajá. Pero chayán, las indicaciones que le da chayán a usted, las ha tomado en cuenta. Sí. Cuéntanos cuáles son esas partes de esas que chayán, también a usted la aconseja, ¿verdad? Chayán. ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? El chayán se llama Oscar. No, no. Chayán. Chayán. ¿Cuál es tu nombre propio? ¿Cuál es tu nombre propio? Cuidado, chayán, cuidado. Chayán. Mi nombre propio. ¿Cuál es tu nombre propio? Mi nombre propio es de confidencial, no lo reveles. Yo ya sé cómo te llamas. ¿Cómo se llama? Se llama Oscar. Maldonado. Así se llama. ¿Cuál es el otro país? Así se llama. Oscar Amaldonado. Amaldonado. Oscar Amaldonado. No sabes cuál es el otro apellido. No sabes cuál es el otro apellido. ¿Sos Amaldonado, chayán? No sabes cuál es el otro apellido. ¿Por qué? Rivera. Porque el otro apellido no lo revelan. Pero Oscar Amaldonado te llamas, ¿verdad? Pero tengo otro apellido. Mira, pero dicen, 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 mira, dicen que sos de, 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 ¿cómo se llama? ¿Cómo es su apellido? Lorena Reyes. ¿Sos de Reyes? De Reyes. Ajá. ¿O qué apellido tenés vos? De Reyes, yo he oído que de Reyes sos. ¿Qué apellido tenés entonces? De Reyes, yo. Porque ella es de Reyes, es Reyes. ¿Sos de Reyes? Yo me llamo Lorena del Carmen Reyes. Ajá, Lorena del Carmen Reyes. Y entonces, es, 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 Chayán se llama Oscar Amaldonado Reyes Chayán. Es cierto que así te llamas, Chayán. Ajá. Sí, güey. Así te llamas, ¿cómo te llamas, pues? Ya ves, ya ves, así se llama. No, así se llama, Chayán. Así se llama. Bueno, vamos a continuar, ¿verdad?, con las noches de clases. Pregúnteme si ya tienen libreta ya anotando todo, porque ahorita van las clases principales, ¿verdad? ¿Cuánto decías? Eso, ya aprendí a leer y a escribir. ¿De qué clase me va a dar? Los ya de naturales, matemáticas. Pregúntale si ya sacaron la libreta, porque aquí está más muy fuerte ahí. Ajá. A los suscriptores, está ya. No tienen boca, no hablan. Ya sacaron la libreta. Ajá. No puede hablar tampoco. Mira, Chayán. Eh, ahora vino Estrellita. Mm. Y me dijo, Estrellita me dijo, eh, yo creo que haya de estar ya. Me dijo, ¿a dónde está mi príncipe? Me dijo. Yo no sé. Y si está escuchando ahí, yo pues que diga. ¿A dónde está mi príncipe? Me dijo. Ajá. ¿A dónde está mi Chayán? Me dijo. Aquí estoy. No me he movido de aquí. Vaya, aquí dice Elizabeth. No me he movido, ni me he ido para usar. Elizabeth, chicas, dice, yo ya lista, dijo, con la libreta, dijo, y pluma, dijo. Bueno, ya está, la gente está lista, ¿verdad? Bueno, gracias por tener lista, anotando, ¿verdad? Vamos a, eh, primeras indicaciones. Después va Chayán, porque Chayán tiene que ir pensando. Eh, Chayán, él no es doctor, pero es, él tiene un doctorado en la calle, va Chayán. Soy psicólogo. ¿Cómo? Psicólogo. Psicólogo. Soy psicólogo. Bueno, Chayán es. Y soy consejero. Y soy consejero. ¿Sos consejero? ¿A dónde has dado consejo, Chayán? En estudios bíblicos. ¿A todos? Eso le ayuda a uno a caminar bien y a dar buenos consejos. No a dar consejos torcidos. O sea, que... O sea, que imagínate que amigo va a ser. Aquel que le diga a alguien, mirá, hasta que no está acá, ¿no? Mirá, al marido ya, y caer encima. ¿Qué consejo bueno va a ser? Ah. Es un consejo de pura artimaña. ¿Pura artimaña? Y te desayas para después tener consecuencias graves. ¿O qué consejo va a ser? Tomate una pacha. El que no se tome una pacha de guaros, no es hombre. ¿Qué consejo va a ser eso? ¿Sabía usted que hombre es todo aquel que rechaza todo vicio y se entrega al camino de Dios y le dice un no a aquello que lo va a destruir y lo va a dañar por dentro? He visto hombres echar sangre del estómago y de la boca que les estalla. He visto hombres muriéndose en aquella agonilla, arrepintiéndose del vicio. Eso, de tener vicio, eso no lo hace hombre aún. Esa es una artimaña y una mentira del diablo producida a través de los demás. Para que la persona se autodestruya así como el otro se está destruyendo. La persona no se quiere destruir sola, quiere que otro se destruya también y se muera junto a él. O sea que no es amigo el que te invita a un trago. No. Es amigo el que te invita a un almuerzo. Amigo es aquel que la vida da por él y que le invita a comer y le da lecho y coviva. El que le invita a un trago es en ese amigo. ¿Sos consejero, Chayán? Ese es aquel que lo quiere ver destruido a los demás. Vaya, vaya, qué bueno, ¿verdad, Chayán? ¿Cuándo vamos a seguir con la chica dorada, verdad? Y está pensativa porque... Porque ahorita me está doliendo los pies porque como... Está doliendo los pies porque anda con las botas. Esta pintadita hermosa. Ajá. La quiero mucho. ¿La querés mucho? Siempre que he tenido bendiciones. Ahorita no estoy para nadie. Ahorita estás ocupado, no lo molestes. Cuando he tenido bendiciones, nunca las he dejado en la calle. Ajá, nunca las he dejado en la calle. Cuando he tenido bendiciones, si yo puedo, la llevo al hotel y que descanse yo. ¿Y nunca las has tocado? Ella puede decir lo mejor, ¿no? Ajá. Eso quiere decir que sos buen amigo, Chayán. Hemos dormido juntos en la cama y nunca le he echado la pierna, nunca le he abrazado. Nunca le he echado la vuelta de espalda y ya he dormido. Se ha desnudado en mi presencia y a mí no me ha dado por hacer cosas que no va. Nunca le he echado nada, Chayán. En lugar con la voluntad de Dios. Ah, la ha visto chuloncita. Y a mí no me da por hacer esa. Que dice, ay, que la tentación es, el hombre es débil ante la tentación. Mentiras. Le voy a saber decir que el que domina su cuerpo domina su carne. Y esa es mentira. El que dice eso es porque no quiere, no quiere dominar su carne. Es un cobarde porque se deja llevar por la carne. Es dejo una cobardía. Sí, va. Porque a una hembra le puede ver desnuda, pero uno tiene dominio propio sobre su carne. Elisabeth Rivera dijo, te felicito, Chayán, por respetarla, dijo. Y esa es de dar a una mujer el respeto que merece. Eres el mejor amigo, Chayán, dijo Lolis Quiroz. Ey, buena onda. Roberto Sánchez dijo, Alberto, hija de Dios. Porque la amo. 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 Me dan, te lo presto. Y para qué me voy a los objetivos de eso. La gente en esa área se activa. Creo que es perfecto. Y aprecio el colon. Ya le daño mucho papel. Ajá. Dale unos consejos, Chayanne, para que ella se mejore del colon. Para que se mejore del colon. Para que se mejore del colon. ¿Qué podía hacer ella? Es como cuando se quita los zapatos. Y ella pone el pie y la plantilla en el lado. ¿Cómo? Porque el calor, con el lado, hacen contacto. Hacen electrochoc. Y cuando ella viene a sentir, viene a caer en una baja depresión y con un dolor de pieza. Ah, no, hombre, Chayanne. Eso le produce el dolor de pieza. ¿Dolor de pieza? Porque después de que ha estado en calor con los piezas, no puede estar en el lado. Y si está en el lado, tiene que estar con calcetines y con llinas. ¿Cómo la ves? Sí, va. Entonces, Chayanne, a Lorena nunca le ha besado los piecitos. Nunca le he echado cremita en los piecitos. Podría hacerlo alguna vez, pero hasta ahí, porque yo sé hasta dónde ella me va a permitir que yo le dé masaje o sobarla. Pero sobrepasarme con ella es una princesa hermosa que merece respeto. Y no merece que nadie abuse de una hembra cuando no quiere. Eugenio Alfaro dice, dígale a la chica dorada, dice, que coma mucha papaya, dice. ¡Uy! ¿Y eso para qué? Eso le ayuda a limpiar el colon, dice. Ajá. ¿Eso ayuda? Sí, acá, y están dando clases también ellos. Es que ellos están anotando. Llevan bien anotadito todo. Para mí era el contrario, porque cuando yo he comido papaya, la barriga me duele más. Ah. En vez de dormirme me duele más. Siento que huevo me están mintiendo. Es que lo hace el que... Es lo que te llevo a ver. A ver, adentro. Ajá. A ver, he comido papaya, he comido zunza, he comido... ¿Cómo se llama? Melón que no se me quita con eso. Más fuerte me da. Ajá. Más cuando yo doblo rodillas y le pido a Dios de los cielos, el que me creó, y pongo a accionar la fe, saludo, Lord. Saludo, Lord. O sea que tú no te enfermás, Chayá. Eso no lo hace todo. Jesús dijo, si tan solo tuvieras fe como un granito de mostaza y le dijera a la montaña, pásate allá, o al foco, pásate a este lado, yo haría. Todo y cuando tuviera fe. Si ese foco... Le dijera que se pasara para acá, ¿crees que le pasa? Se pasa. Se pasa. Se pasa, Jesús lo dijo. Y Jesús no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Y otra cosa, que a veces las cosas no suceden, por nuestra incredulidad, por nuestra falta de conocimiento, por nuestra falta de sabiduría. La sabiduría de Dios se la dejó al hombre para que sepa pensar, para que sepa actuar, para que sepa tratar a estas hermosas damas, no maltratarlas, no golpearlas, tratarla bien. Pero hoy el hombre ha hecho de la hembra un animal. Porque eso no se debe de hacer. Una vez yo iba en el bus y vi una hembra que como que era mapache la habían dejado. No hombre, esa mujer estaba arrepentida y me dijo donde hay una comandancia, quiero denunciar a este desgraciado. No hombre, le había dejado todo el amor. Eso no lo hace hombre, al que puede decirse hombre. Eso sería una cobardía. Ese hombre que hace con la mujer así, quisiera que lo hiciera con un hombre. Esa cobardía por mi amor, por ella, hace que la vea igual que una estrella, tan bella, tan bella, como la inmensidad. Va que, o sea, la miras como una estrella, bachayán. Como una estrella, chico. Me gusta y la quiero mucho. Y mi mejor consejo sería. De que, así como ya la sé tratar y la sé curar, y hubiera alguien que me viniera a dar a la escuela y la tratara, quizá mejor como yo lo tratara. Mejor que... Pero no hay ninguno que lo haga. No hay ninguno. Pero Lorena, vaya de todos los suscriptores... El corte es un desgraciado. Ni no tiene ni dónde casa, ni dónde llevar. Lorena, de todos los suscriptores que están acá, ¿habrá alguno guapo que a usted le interese? ¡Guau! ¿Hay uno? ¿Podría ser su nombre? Will. 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 Si tú me estás viendo en vivo, en el canal de Rebacel, Will, un gran abrazo y un gran beso. O sea, que usted, si Will viene a traérsela, se va con él. Me voy con él. No es para los tres sonidos. Ajá. Es que ya no. Ok. Así que... Ya lo vamos a ver. Nelson se dice, ¿qué onda dijo? ¿Qué onda dijo? Por eso dijo. Le duele, dijo Eugenio. Es porque la está limpiando, dijo los intestinos. ¿Qué onda? ¿Qué onda dijo? Coca-Cola. Ay, Roberto. Y la Coca-Cola, usted dijo que servía para el colon, ¿verdad? Sí, la Coca-Cola sirve para echar los arutos. ¿Para qué? Para echar los arutos. ¿Los arutos? Ajá. Ah. Ok. Mire, ¿y Roberto cree que es guapo? Roberto. ¿Y esta es suya? No lo conozco, yo no lo conozco, pero yo creo que sí. ¿Ah? Yo creo que sí es guapo. ¿Es guapo? Sí. Y si viene Roberto y le ofrece, y le ofrece... Hola. Allá está preciosa mujer, me dijo que es muy impresionante. Yo digo, se ve preciosa. Llega botas, ¿quién se la...? La única diferencia es que el caballo, mi papá. Caballo. El caballo. Mira, Lorena, entonces usted, si Roberto viniera, también se fuera con él. Sí, también me fuera con él. Se fuera con Roberto. Sí, sí, yo lo hace. Ok, Roberto, si nos está escuchando, Lorena dice que se va con usted, dice. Eugenio Alfaro dice, también dijo, el jugo de ciruela es bueno, dijo. También tenemos a Eugenio Alfaro, Nelson C. Dijo, ¿a qué onda? Dijo, Chayán, anda con Lorena, dijo. Estamos todos los que estamos disponibles. A ver, Candelio se anima a llevar. Tan lejos, tan lejos, tomó la inmensidad, dijo. La chica, la mariposita de añil, la cubana, pura candela, dijo. Dijo, me llega el en vivo, dijo, que tiene con la chica dorada, dijo. Y Chayán, hace falta el guitarrista, dijo. Lorena, tiene sueño, dijo, dijo Naomi. Ajá, cantase. Mi corazón se llena de celos y angustia. Cuando la veo en las calles abrazada con otro, quisiera tenerla. Y ella no se dan cuenta, no se dan cuenta. De cuando la miro, me muero de celos. Y guardo un suspiro, que yo la quiero con toda mi alma. Pero ella está sola y no se dan cuenta. Esta cobardía de mi amor por ella, hace que la vea igual que una estrella. Tan lejos, tan lejos de la inmensidad. Que no espero nunca, volverla a encontrar. No se dan cuenta, que cuando la miro. Con otro abrazada, me muero de celos. Y yo siempre suspiro cuando la veo. Por esas calles, con otro me lleno de celos. Esta cobardía de mi amor por ella. No se dan cuenta, que cuando la observo, quisiera llevarla un rato de paseo. Pero ella no me mira y no se dan cuenta. Esa cobardía de mi amor por ella. Hace que la vea igual que una estrella. Tan bella, tan bella, como es la doctora. No espero nunca, volverla a encontrar. Esa cobardía de mi amor por ella. Así que la vea igual que una estrella. Tan bella, tan lejos, tan lejos de la inmensidad. Que no espero nunca, volverla a llorar. Que yo con mis canciones, la hago descansar. Que yo con mis canciones, la hago descansar. Dijo Cheyán. Sí, sí, claro. Le dio sueñito. Cheyán, pero así como... Que te vieron la estrellita. ¿Crees que te deja? ¿O de tan ilusionada que la tenés, estás tan confiado Cheyán? No estoy confiado. Porque ella sabe que con alta preciosa hembra solamente es parte del show. Que ya viendo una cosa definitivamente implada, solamente es ella. Que no voy a creer en malos comentarios, en malas cosas que le puedan venir. Ajá, pero si Roberto Sánchez le llega a hablar a Estrellita, que no le crea. No le crea, no le crea. No le crea a Roberto Sánchez si le llega a decir algo a Estrellita. Es parte del show porque solamente mi corazón está dispuesto para ello. Es parte del show, ¿verdad? Lorena ya se quiere dormir, dijo. Ya se durmió. Ya se durmió. Mi música. Pero como tú eres el príncipe, la podías despertar con un beso Cheyán. Vamos a ver, vamos a ver si Cheyán la puede despertar con un beso. Un beso, una pescozada. Me va a mentar por allá, voy a salir volando. ¿Crees, crees Cheyán? Ah, otra vez. Cheyán, ahí hay Chalo, mira. Allá, mira. ¿Qué pasó, chiflado? Bueno, señores, vamos a ver Cheyán. Chalo ahí, Cheyán. ¿Por qué no hacen la prueba, a ver si la despertás con un beso? Que huele el príncipe que llega a besar a Blanca. Hace cuanticazo que sos el príncipe de sus sueños, que siempre ha estado esperando a su príncipe. No, porque ahí le doy un beso. Play, we, madre. Play. Me va a pegar un descontón. Pero Cheyán, tú tienes el poder de hacerla dormir, mira. Así vamos a ver si tienes el poder de hacerla despertar. Vamos a ver, vamos a ver. Un beso. Ay, mi muchachito. En la mejilla dáselo, tal vez dispierta. No, en la mejilla, en la mejilla. No, 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 en la mejilla para que ella despierta, tranquila, verdad. Esa, ajá, vamos a ver. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. No, no, no. Con un beso tal vez dispierta. En la mejilla, en la mejilla. En la mejilla, un beso en la mejilla. Ajá. Eso. Ahí está. ¡Dispertó! Bárbaro, Cheyán, bárbaro. Dispertó, mírala, mírala, mírala. Eso, despertó la chica dorada. Excelente. Buenos días, chica dorada, ¿qué tal, cómo está? Buenos días, buenos días. Buenos días, ya salió la luna. La luna. Ajá, la luna, verdad, ya salió la luna. Ajá. El Cheyán, así. Así como anda de bonita la chica dorada. Así como anda de bonita, mira como anda de bonita. Va, anda chula, va. Anda chula, Cheyán. Está preciosa como sacada de la pelota. Está lindísima. Está lindísima, Cheyán. Cheyán, ¿qué es lo que más te ha gustado siempre de Lorena? La son... Me gusta su forma de sol, su tranquilidad, su humildad, su sorpresa, su cultura, su alegría que no llega por él, que se apartada de lo malo, no se muestra, contento, que no puede hacer daño. Desde que ella busca el problema, lo programa la hizo. Por esa razón, sería mi causa y mi razón. porque si no era maica, a lo mejor llegase lo que quiera llegar a un momento, aquí uno va a tocar si no era grande que está ella, no le dejara a su mujer. Me exponera y no le dejara a su mujer. Daría mi vida por ella. Ante ella, ame a otro, que me arriesgo, que le demuestre otro que se previa su vida. Y no por eso, y no por eso, voy a pretender a hacerle más. Porque cuando se ama, se ama con el corazón, sin recibir nada a cambio y sin lastimar a aquello que uno quiere. ¿Cómo lo ves? No, Chayanne, yo lo veo bien. ¿Hola? ¿Cómo le estás viendo? No, Chayanne, yo cada día estoy aprendiendo más de ti, Chayanne. Mira, Cocolizo quiere aprender tu técnica de enamoramiento. Cocolizo no sé si va a aprender algún día. Mostrale, mostrale. Mostrale. El de la carretera es el único que me sé. ¿Ah? No, es que Chayanne está dando buenos consejos de Chayanne. Buenos consejos de Chayanne. Ajá, Chayanne está mostrando cómo enamora, cómo hace sentir bien una mujer. ¿Verdad, Chayanne? ¿Verdad, Chayanne? Bueno, cuando usted tiene alguna hembra que comienza a caerle bien, a agradarle bien, a darle un buen, una buena satisfacción, tiene que saberse la ganar. Con buenos besos, con buenos detalles. El día que a mí me dieron todas esas rosas, lamentablemente lo voy a decir, con mi corazón abierto. No le pude dar su regalo, porque no estaba pensando. Anduve en toda la plaza. Y a la única que le di, fui a una chelita. Y fue a quien más. A la I, no a la I, no. Le di. Pero le di a algunas. Menos a ella, porque no estaba en la plaza. Anduve rondeando. Y se la quise dar, más no se la pude dar. ¿A quién? Una rosa para ella. Una rosa para ella. Una rosa para ella. No le pudiste dar una rosa. Pero sin embargo, conservé una, con la cual la persona que yo supuestamente quiero, se la dejé y se la entregué allá arriba. Y usted sabe de quién estoy hablando. Sí, sí. Y le dije, esta la aparté para ti. Ah, la apartaste para ti. ¿Sabes qué me dijo? ¿Qué te dijo? Tengo cinco hijos. Y si tú te metes conmigo, sabes a lo que vas. Estás dispuesto a aguantar a mis cinco hijos. ¿Qué? ¡Qué le dije! ¡Qué le dije! ¡Qué le dije! ¡Qué le dije! Uno tiene diez, catorce, quince, doce y nueve. ¿Estás dispuesto a mantenerle a todos los hijos? Con la ayuda de Dios, por supuesto. Porque solo uno se siente desesperado, se siente con presión. Ajá, pero... Porque acuerde que hay hijos que son aprovechados. No lo voy a decir ofendiendo a los hijos de ellos, porque no los conozco. Porque para expresarse ante los hijos de una hembra, tiene uno que tener sabias palabras, decisiones, expresamientos para no... ¿Y aceptarías que te dijeran, papá? Ajá. ¿Aceptarías que te dijeran, papá? Papi Chayán. Haciéndolo, de corazón. Y viendo, aquel buen gesto, que yo hago por ellos. Lo aceptaría. Por la madre de Chayán. Chayán. Chayán, o sea que tú andabas una rosa para la chica dorada. No la encontré. Créan. Pero... Que a él yo le dije, quiero encontrar a esa chica preciosa que siempre encuentro. Y está en él, me dijo, que no, me ando con la cámara, me voy allá. Me voy allá de punta a punta. Como la canción que era de punta a punta. Se apareció. Ya pasó el día de los enamorados, ¿verdad? Vaya, Chayán. Pero para mí... Para mí, no ha pasado. Créanme que si aquí vinieran... Y desgraciárame una rosa. Sería dichosa. Porque sería... Chayán, mira. Entonces hagamos algo, Chayán. Dale un abrazo y un beso de amigo. Como tiene que ser. ¿Cómo se dan los abrazos, los amigos y los besos? Todo eso, eso... No, ¿cómo se dan? ¿Sabes eso? Es muy cómodo porque para mí. ¿Por qué? Es igual como que le dé una rosa. Un pequeño detalle que le dé al corazón. No, no, pero un abrazo de amigo, de amistad. Un buen abrazo y un beso. ¿Cómo son los besos de un amigo? ¿Cómo son? Lorena, usted sabe cómo son los besos de... El beso de una rosa. No, ella sabe. Ella sabe. Tú no sabes. Mira, Lorena. Muéstrale a Lorena. Lorena le va a mostrar para que veas. No, tú no sabes. Ella sí sabe. Mire. Ajá. Eso. 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 Chayango, estás aprendiendo. Te están dando clases, pajarito. No, porque yo ya se lo di. No, te están dando clases, tío. Ya se lo había dado antes yo. No, no, pajarito. No, 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 no. No, pero no. Eso fue para despertarlas. ¿Lo dices? No, pero no. Eso fue para despertarlas. Pero yo lo hice en la boca. Yo lo di en la boca. Pero el beso de amigo, así con un abrazo fraterno, rico. Bueno. Un abrazo de esos que estremecen, que dicen. Ay, qué locura. Qué rico. Ajá. Este abrazo. Ajá. Este abrazo. Que me dure hasta el lunes. Mira. Mira. A la chica dorada le acaban de mandar un gran saludo. ¿Ah? Un gran saludo a la chica dorada. Es lo que necesita es dinero. Un saludo. Para el cara quiere salir. Suficiente. Con saludos no nos va a pasar. No, pero. Pero Chayang. 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 Mirá. Mirá lo que le mandan a decir a la chica dorada. Párense. Para que vea. Dice. Will. Oye bien lo que dice Will. Mándale un beso antes de que yo le lea todo. Ajá. Un beso. Saludo Will. Dice Will. Me acuerdo. Sergio. Me dijo ayer. Ajá. Y no me va a dejar mentir. Que a ustedes le mandaban cien dólares. Pero por el motivo que usted no quiso aceptar a venir con él aquí. A estar aquí. A estar dando entrevistas. No. 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 A ella le llamó. No. Oye. Escucha. Escucha. A ella le manda. A ver que le hablaron. Que le iban a. Eh. Así es la cosa. Que vea que. Que le iban a mandar. Como era la cosa. Que me iba a mandar una suscriptora. Porque nada sé si me iba a hacer. Pero le iban a mandar cien. Si. Es que a ese le iban a mandar. Que ya dijeron. Ah. Ah. Ahí está la suscriptora. Que ahí quiere esto. Que está viendo. Pero eso no lo han mandado. Hey. Pero si usted me dijo ayer. Ese. Eso. Que iban a mandar. Lo. Lo pasaron para otro. Pero yo. No. No. Chayán. No lo han mandado. O sea. Es que tú. Tú. Tienes que entender algo. Cuando no lo han mandado. No lo han mandado. Verdad Lorena. Lorena sabe. Porque. Ella se comunicó con él. Entonces no lo han mandado. Verdad. Como le dijeron. Que iban a. Escucha. Eva. No. Le dijeron. Me dijo. Le quiero. Le quiero ayudar. Le quiero mandar una ayuda. Pero. Yo. En que nombre ponerle la ayuda. Pregúntele. A Cedrio Bacil. Ajá. Cabal. Y ella. Pues. No sé si le ha dado la. Y si no le pongo el nombre suyo. Por eso. No. Yo se lo hago llegar. Claro, usted sabe que yo lo hago ya, pero ahí está la escritora, creo que ahí está, ¿verdad? Pues Lorena dice, para tu información, Chayanne dijo, Lorena despreció la oportunidad de recibir un dinero, dijo, para ti y ella dijo. No, escuchá, acá está, acá está, mira, dice Elizabeth Rivera, dice, pues Lorena, para tu información, dijo, Chayanne, Lorena despreció la oportunidad de recibir un dinero para ti y ella. Solo estoy leyendo lo que dice, ¿verdad? Vaya pisto dijo, vaya, mire, 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 mire cómo dice, le vamos a leer lo que dice, lo que dice. No, él dijo que despreció, ¿en qué forma despreció? Chayanne, voy a leer lo que dice Will, ya le mandó el beso, ya le mandó abrazo, dijo, Sergio Basil Salvadoreño, por favor, saludos a la chica dorada, Lorena, desde Los Ángeles, California, ahí al Parque Libertad, gracias. Gracias, y aquí lo vamos a estar esperando con los brazos abiertos. Ah, Chayanne, por la pusca, Chayanne, por la pusca, Chayanne, por la pusca, Chayanne. ¿Por qué voy a volar? ¿Por qué voy a volar? Por la pusca. Decía mi abuela, por la pusca, Chayanne. Ah, Chayanne. Ajá, el Chayanne dijo, tirando planta, dijo, va luciendo a su novia, dijo. Ajá, dijo, ajá, dijo, un símbolo sexy, dijo, a pesar que tengo una barriga cervecera, dijo Roberto Sánchez. Vamos a ver, vamos a ver, dice, saliste corriendo, dice, ok, le dijiste, dijo Loligros. Eh, bueno, Lorena, eres bien bonita, dijo, muchas bendiciones para tu vida, dijo Elizabeth López. Ah, gracias, muchas saludos de Durambés. Ajá, eres muy linda, Lorena. Ajá, Chianet, barriga mía, parece, barriga de voodoo. Ajá, dice, ajá, dijo, qué oportunista, Chayanne, dijo, barriga de cervecera, dijo. Y cada vez que la veo por la galería, me cuesta dormir. ¿Quién? Así como hoy. Con muy Chayanne. Me cuesta dormirme porque como que su belleza tiene mucho que reflejar. O sea, cuando dormís con Lorena. No entendí de esto. ¿No? Yo tengo una foto de ella cuando estamos los dos abrazados. Ah, sí. Y cuando yo veo esa foto, yo me siento como que si esa noche que pasamos los dos de pasión, todavía continúa ahí, estamos ahí, no ha pasado. Y no quisiera despertar de ese sueño. Es por eso la razón que a mí me cuesta dormir. ¿Te cuesta dormirte porque crees que ese sueño algún día se va a hacer realidad? No sé si mis sueños se van a hacer realidad con ella o con otra, pero la cuestión es que yo no sé qué me quiere decir nada. Dice, cuando yo veo su foto, dice Elizabeth López. Chayanne, eres un gran caballero, dice. ¿Qué galán fuera que muchos pasaran así como usted hacia nosotros las mujeres, dice? Yanet, dijo. Yanet, dijo. Yanet, dijo. ...Lorena se relaja cuando Chayanne le canta, dice. Ah, pájaritos. Yanet, soy cervecero por naturaleza, dijo. Lorena dice que tiene el duele vencido Yo también tengo el duele vencido y así continúo luchando Will traidor dice me la tumbaste dijo Ah, ¿cómo? Will traidor me la tumbaste dijo Dice hoy un abrazo dijo a la chica dorada dijo Elizabeth Yanet dijo Hernández dijo Roberto es buena la cerveza Dijo aunque confieso que yo no tomo alcohol Chayanne Nelson dijo C gracias por tu apoyo al canal bendiciones Gracias por el superchat Nelson gracias Este Roberto dijo Sánchez sí Sos relajo dice Paella de propiedad dijo Y aquí una vez más se lo compré A esta princesita hermosa linda que va Que yo no la dejaría con ningún momento en la calle No la dejarían Nunca la dejaría Chayanne En estos momentos Se han ganado un viaje Se han ganado un viaje Chayanne A los Estados Unidos No, se han ganado un viaje Chayanne, se han ganado un viaje Chayanne Mire, le voy a hablar al estilo como hablan los cubanos Sí, sí, sí Pero bueno chico Suelta la sopa chico ¿Por qué me dejas esperando chico? Se han ganado un viaje ¿Eh? Y se han ganado Una cena ¿Ah? ¿Cómo? Una cena de tacos Eso hay que celebrar Chayanne Abrazo Abrazo Un viaje Se han ganado un viaje Chayanne Se han ganado Una cena de tacos Y se han ganado un viaje A dormir juntos toda la noche Eso Aplauso Chayanne Eso Chayanne Qué bárbaro Chayanne Qué bárbaro Le podría decir a Will Que él no va a poder estar esta noche con usted Esta noche no vas a poder estar conmigo Pero cuando que vengas de los Ángeles Que me pone así Vamos a quedar juntos Y vamos Es cierto ¿Qué harías con Will si viniera? Pues sí, sí ¿Qué harías con Will?